En su homilia por el TD1, en recuerdo de la Revolución de Mayo, el Cardenal Poli habló de la necesidad de combatir la pobreza, de no dejarse llevar por las teorías como la del derrame y demás que nada solucionan y de enfrentar la dimensión verdadera de este problema, que representa un desafío enorme para la Argentina y para toda su dirigencia política. Porque enfrentar la pobreza y la marginalidad no es solamente lograr que el que hoy es pobre tenga algo más, sino cambiar su cultura, formar personas para que en su vida tengan las herramientas para combatir la pobreza. ¿Cuánto lleva formar una persona? 12 años de educación mínima. Eso no lo hace ningún gobierno solo, exige cuanto menos 3 periodos de gobierno. Si esto las dirigencias políticas no lo entienden, la Argentina seguirá yendo de tumbo en tumbo, para hacer un gobierno vendrá el otro y la pobreza como tal seguirá existiendo, transformándose en muchos casos en el verdadero motor para generar esclavitud de los populismos de turno. Le recomiendo por eso a los políticos argentinos escuchar, a los de este gobierno y a los que aspiran a ser gobierno, esas palabras del Cardenal Poli, y releer la famosa frase de Mariano Moreno en su prólogo al libro, a la traducción del libro El Contrato Social de Rousseau. Dijo allí Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será nuestra suerte tal vez mudar de tirano sin destruir la tiranía.